¡Hola, amiguitos! El día de hoy les traigo un nuevo dinosaurio de Jurassic World Dominion, ¿eh? ¡Insovenator! ¡Miren, amiguitos! ¡Wow! Jurassic World Dominion, el tiranosaurus, y dice que hace sonido. Dice que la aprietas y hace un sonido, y parece que se agacha y muerde, como si fuera a agarrar un pescado. ¡Wow! ¿Los escaneamos en la aplicación de Jurassic World Dominion? ¡Ya lo sabemos! ¡Insovenator! ¡Presiona y ruge! ¡Wow! Jurassic World Dominion, el ADN. ¡Amiguitos, miren! Aquí está la colección. Aquí hay un rajasauro, un antelodáctilo, y un triceratops. ¡Wow! ¡Como que un pesalto y... ¡pum! La atrapa. ¡Wow! Está bien padre, amiguitos. Jurassic World Dominion, el sonido. Jurassic World Dominion, Jurassic World Dominion, el piroraptor. ¡Wow, amiguitos! La caja está bien padre, amiguitos. ¡Wie-haw! Bueno, amiguitos, lo vamos a abrir. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Listo, amiguitos! ¡Wow! ¡Está bien padre! ¿Quién? No tiene cola, pero ya sabemos que está aquí. ¡Wow! ¡Qué broma! ¡Wow! ¡Está bien padre, amiguitos! Voy a sacar la cola Amiguitos, ya sacamos la cola ¡Wow! Se la voy a poner ¿Oyeron, amiguitos? A lo mejor es al revés ¡Listo, amiguitos! ¡Ya se la puse! ¡Wow! ¡Por fin lo tenemos! ¡Wow! ¡Qué sonidos al extremo, ¿eh, amiguitos? ¡Wow! Amiguitos, les voy a hablar sobre sus colores Miren, amiguitos, todo su cuerpo es como color turquesa fuerte, ¿no? Y aquí, esos manchitos que trae aquí alrededor del ojo Y aquí las espinas y toda la cola Son como verde fosforescente, amiguitos ¡Wow! ¡Qué padre está! Y su ojo es como naranja, amiguitos Y sus dientes son como color queremita Y su boca es como color arena Sí se dan cuenta que estos dos dientes Estos dos dientes están a los lados Y ven estos ojitos de aquí ¡Ay! Se dan cuenta, se les salen Los de arriba se les salen, pero también unos de abajo ¡Wow! ¡Está bien impresionante, amiguitos! ¡Wow! ¡Qué padre está, amiguitos! Y por fin lo tenemos, ¿eh? Agregado en la colección Tenemos un chorro de dinosaurios agregados en la colección, ¿eh, amiguitos? ¡Caramba! Miren, amiguitos Se le mueven los brazos Mueve las patas Y ruge también Y mira, salta un pez Y se lo come ¡Wow, amiguitos! ¡Está bien padre! Amiguitos, ¿ya vieron sus garras? Están bien afiladas Tienen tres dedos en sus brazos y en sus patas ¿Ya vieron? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pum! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Wow! ¡Está bien padre, amiguitos! Amiguitos, ¿saben dónde está el ADN? Pues yo sí sé ¡Aquí! ¡Wow! ¡Pero el ADN ya grande está, amiguitos! ¡Wow! ¡Bien, bien grande, eh, amiguitos! Y por atrás tenemos el logotipo Amiguitos, vamos a escanear el X-Comenator ¡Comencemos! ¡Alright, Josias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Amiguitos, ahora lo voy a comparar con el chuchu mimos... ¡Miren! Amiguitos, el chuchu mimos se mira más musculosa que este... Amiguitos, ¡guau! ¡Qué listo ven, Héctor! ¡Guau! Este sí que va a estar bien poderoso contra él. Y si se fijan, está más grande el chuchumimos, amiguitos, si se fijan. ¿Ven? ¡Guau! Y los dos son como que comen pescado, se me parecen. Si se fijan, son parientes de los cocodrilos. Ellos dos. ¡Guau! Sí que están bien padres, amiguitos, ¿eh? ¡Guau! Imagínense en una batalla, ¿quién iba a ganar? ¿Quién sabe? Y vean sus dientes, amiguitos, bien afilados. Esos dientes sí que pueden morder, sí que pueden morder especies, ¿eh? Los pueden triturar con cuchillos. ¡Guau! Y el chuchumimos tiene... Los dos tienen tres garras en sus patas y en sus brazos. ¡Guau! Pero nada más que esa diferencia del chuchumimos que una de las patas son negras y de este no. ¡Oh! Es una buena comparación, ¿eh? Y el chuchumimos y el Ictovenator son parientes de los espinosauros, amiguitos. Y los dos tienen espinas... Tienen... Tienen unas... Tienen unas... Tienen unas grandes espinas arriba, ¿eh, amiguitos? ¡Guau! ¡Qué padre, amiguitos! Y las dos colas son diferentes, amiguitos. Porque, miren, esta no más tiene espinas arriba y son chiquitas. Pero las del Ictovenator son más grandes. Pero una diferencia que trae abajo espinas es como la del Ictovenator es como la del Ictovenator. ¿Se acuerdan del video que hice el Ictovenator? ¡Guau! Sí que están bien padres, amiguitos. Déjenme en los comentarios qué dinosaurios de estos dos les gustaron. A mí me gustó más el Ictovenator porque... Porque este color me gusta mucho el verde fosforescente. ¡Guau! Amiguitos, y miren qué llegó aquí. ¡El primo Spinosaurus! Y estos dos dinosaurios, el Chuchumimus y el Ictovenator, son parientes del Spinosaurus, amiguitos. ¡Guau! ¿Qué les parece una batalla? Yo voy a ganar de seguro. ¡Ran! ¡Seliemos! ¡Toma! ¡Hey! ¡Te voy a dar una lección! Y los Spinosaurus, con los que se le metan, ¡pum! Los destruyen bien rápido. Porque, miren estos musculotes. Está más musculoso que este. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mi video de él. Ictovenator, que está bien padre por este color verde fosforescente. ¡Guau! Estaba bien padre, amiguitos. Lo juro que sí estaba bien padre, amiguitos. ¡Guau! No, a mí no me la merda, a mí la me la verdad, le doy un millón de likes a este dinosaurio. ¡Guau! ¡Qué chistoso! Bueno, de verdad, sí. Y no olviden darme su like y suscribirse a mi canal. ¡Bye! Bye! Bye! ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias!